Oye, te van a acabar dando un premio al mejor cliente de Orange. Vaya pasta debes pagar tú con tanto navegar. Pero, ¿qué dices? Si tengo la tarifa del Fin30 de Orange, con la que puedes hablar y navegar las 24 horas por solo 30 euros al mes. Oye, pues mírame a ver qué pelis pone en el cineado de mi casa. Vale, ahora te lo miro, pero lo que tendrías que hacer es meterte en orange.es, llamar al 1414 o irte a una tienda Orange y contratar para ti solita una tarifa del Fin30. Bueno, sí, ahora cuando acaben las bolas, pero ve terminándomelo. Vale, yo te lo miro. Hola, muy buenas tardes. Esto es Golf Vlog y ya saben que aquí todos los días a las 8 y media de la tarde, salvo hoy que vamos a las 4 y media por el Accenture, le damos la vuelta al mundo del golf. Arranca el Accenture Match Play Championship con 64 de los mejores jugadores del mundo, entre ellos 5 de los nuestros. Otros 3 españoles también estarán en el Mayacoba Golf Classic de México. Dos de nuestras chicas también estarán entre las mejores al otro lado del mundo. Azahara Muñoz y Beatriz Recari ya están en Singapur para disputar el HSBC Champions. Hablamos con Marta Silva, la considerada mejor jugadora de la Liga Universitaria Americana 2010, nos cuenta sus intenciones de pasarse pronto a profesional. Y en la clase de hoy, Iziar Alguezabal nos hace mejorar nuestro swing de pad para que no golpeemos con miedo. Iziar Alguezabal, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos en el Centro Nacional de Golf, que nos hemos venido para hacer los programas de hoy y del próximo viernes, aprovechando que ya empieza a hacer días buenos. Y en una semana, importante, porque el Accentur, hombre, no es un grande, pero se le parece. Bueno, un campeonato de esos importantísimos, donde hay 64 jugadores de los mejores del mundo y 5 de ellos son españoles, nuestra armada, a ver si tenemos suerte y nos lo traemos. Tenemos también el Mayacoba, en Rivera Maya, donde tenemos a 3 de nuestros españoles. Y semana también muy importante en el LPGA, que se juega el HSBC, donde están Beatriz Recari y Azahara Muñoz. Y esperemos que ya den ahí... No, no, desde luego, de esas semanas en las que a uno le apetece sentarse en el sofá y ver la tele. Así que, de todo ello, hablamos ya. Cinco de los nuestros ya están en Arizona, donde se disputa desde hoy miércoles hasta el domingo el Accentur Match Play Championship. En este primer campeonato del mundo de la temporada, 64 de los mejores jugadores intentarán hacerse con el triunfo que defiende Luke Donald. Tras vencer a Martin Keimer por tres hoyos y dos por jugar, Donald inició lo que resultó ser la mejor temporada de su carrera, con su nombre en el número uno de los rankings más importantes del mundo. Con 31 miembros del European Tour, casi la mitad de los jugadores, la lucha de titanes está asegurada. Donald tendrá que afinar su juego, ya que Rory McIlroy y Lee Westwood llegan dispuestos a arrebatarle el primer puesto de la clasificación mundial. De momento, su primer enfrentamiento será contra el veterano Ernie Els. El sudafricano llega con un segundo puesto en el Volvo Golf Champion de Sudáfrica y dos cortes pasados sin pena ni gloria en el circuito americano. El número dos del mundo, Rory McIlroy, tendrá como contrincante en la primera ronda a George Koetzee. El sudafricano consiguió meterse en el torneo tras la retirada de Paul Casey debido a una lesión. El número tres, Lee Westwood, se enfrentará al belga Nicolás Colsaers, mientras que el cuarto, Martin Keimer, se verá las caras con el australiano Greg Chalmers. Por parte de los españoles, el primero de los nuestros que saldrá al campo de Arizona será Álvaro Quirós, junto al escocés Martin Ler. Poco después, Rafa Cabrera Bello jugará su primer World Wolf Championship con el australiano Jason Day. Sin embargo, el estreno de Gonzalo Fernández Castaño en el Accenture ha creado mucha expectación. El madrileño tendrá que batirse a duelo en la primera ronda con Tiger Woods. Gonzalo, que ha arrancado muy bien la temporada 2012, no parece encogerse ante la figura de su contrincante y está dispuesto a sacar su mejor golf esta semana. Donde tampoco ha estado muy fina la suerte para los nuestros, ha sido en el emparejamiento de Sergio García y Miguel Ángel Jiménez. Los dos españoles se enfrentarán el primer día en un formato en el que solo puede quedar uno. Y también en tierras americanas, tres de los nuestros se encuentran en la Riviera Maya, donde se juega el Mayacoba Golf Classic, el torneo organizado por el empresario español Juan Miguel Villarmir. Alejandro Cañizares, José Manuel Lárez y José María Olazabal saldrán al recorrido del Camaleón para disputar la única prueba de la PGA que se celebra en México. El número 2 de la FedEx Cup, Johnson Wagner, volverá al campo diseñado por Greg Norman para defender el título. El norteamericano se hizo con la victoria tras vencer en playoff a Spencer Levin. En lo que va de temporada, Wagner no solo ha llamado la atención por su pintoresco bigote. Una victoria en el Sony Open, un segundo puesto en el Humana Challenge y un noveno en el Hyundai Tournament lo han catapultado hasta los primeros puestos de la lista de ganancias del circuito americano. Por nuestra parte, José Manuel Lara con un cuarto puesto la semana pasada en la India y Alejandro Cañizares con una décima posición llegan en plena forma a la Riviera Maya. José María Olazabal tampoco ha tenido un mal comienzo de temporada. Cinco cortes pasados de los seis torneos disputados y dos top 15 muestran la buena forma en la que se encuentra el actual capitán europeo de la Raider. Y en el circuito americano femenino, Azara Muñoz y Beatriz Recari se han trasladado hasta Singapur para disputar la quinta edición del HSBC Women's Champion. Un torneo que acoge a las mejores golfistas del ranking mundial. El pasado año, Azara Muñoz consiguió meterse entre las 25 primeras de la tabla encabezada por Carrie Webb. Más abajo, en el puesto 35, quedaba otra de las nuestras, Beatriz Recari. La Navarra no tuvo su mejor semana y tan solo pudo firmar una ronda bajo el par del campo. A partir del jueves, nuestras chicas intentarán hacerse con el título que ya tienen en su palmarés, jugadoras como Lorena Ochoa o Aimi Yazato. En fin, no saben ustedes la depresión que tengo porque en mi ausencia todavía ha aumentado más su ventaja porque Pinedo eres un manta. Y eso que el otro día lo dije mal, debí decir 11, pero eran los nervios, sé que voy 15, ¿no? La cuestión es que me saca 11 de ventaja, vamos, 15, 4. Sí, yo debí decir como 11, 4. Bueno, pues lo de hoy es... ¿Entra o no entra? Es un entra o no entra de Anthony Kim. Yo digo que entra. Qué nervios tengo, como no llevo ventaja. Sí, yo digo que entra. Vale, pues yo digo que no entras, claro. No hay muchas oportunidades. De pad, precisamente, va la clase de hoy de la señorita Elguezábal y muchas veces vemos a gente que hace mucho swing y para el palo en el momento del impacto, ¿no? Sí, lo que hacemos es golpear mal la bola, la damos demasiado firme y la bola no rueda bien y es porque levantamos demasiado el swing y como luego nos da miedo pasarnos, lo frenamos y damos un golpe a la bola en vez de hacerla rodar. Así que de esa va la clase de hoy. Pues si es su problema, atenta a la clase de hoy de la señorita Elguezábal. Deberías patear algo antes de salir, ¿eh? No, espera, que tengo que mirar una cosa aquí en internet. Te pasas el día conectado, pero no pagas una factura de móvil tremenda. Pero, ¿qué dices? Si desde que tengo la tarifa del fin 30 de Orange puedo hablar y navegar las 24 horas del día por solo 30 euros al mes. Ah, pues está muy bien. ¿Y si eres de los que solo usas el móvil para hablar? Pues entonces tienes la tarifa León 24 de Orange que hablas con todos las 24 horas del día por solo 24 euros al mes. Mira, esa es buenísima para mi madre, que no para de rajar. Sí, ¿a quién habrás salido tú? Pues le dices a tu madre que o se vaya a una tienda Orange o que entre en orange.es o que llame al 1414. Pues sí, se lo voy a decir. Venga, vamos, que nos toca jugar. Sí, voy. El miedo, que es muy importante quitar el miedo en general de nuestra vida, pero en concreto en el golf el miedo nos hace muchas veces daño, ¿no? Sí, muchas veces nos hace daño, pero hay veces que tenemos miedo porque lo que hacemos es un swing malo. Es decir, por ejemplo, en esta ocasión tenemos un pat así de corto, resulta que la bola para patear bien lo que hay que hacer es que intentemos hacer rodar la bola, no darle un golpe. Muchas veces nos ponemos, tenemos miedo a pasarnos, pero resulta que nuestro back swing, fíjate, es larguísimo y como sabemos que nos vamos a pasar, le tocamos con miedo y nos quedamos muy cortos. O al revés, lo hacemos normal y la bola se va muy lejos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un tope, ¿ves? Entonces, ahí, pongo un tope y lo que voy a hacer es poner la bola de manera que aunque el tope esté muy cerca, yo casi no tengo swing aquí, pero es un ejercicio para intentar acortar mucho ese swing y que yo acompañe la bola. Lo que no tengo que hacer es darle golpe, ¿vale? Me coloco, hago un swing cortito y acompaño. Y de esa manera la bola tiene que llegar hacia el hoyo, fíjate, swing muy cortito y acompaño. Es un swing demasiado corto, pero es la manera de que yo mejore eso, ¿vale? Vale. Pero parece complicado porque hay muy poco espacio para poner el... Sí, hay poco espacio, ahí, eso es. Aquí hay poquito, pero esto es porque es un ejercicio. Luego, obviamente, lo que hagas tú de back swing va a depender de dónde esté el hoyo, ¿vale? Esta es la manera para intentar quitar a la gente que tenga demasiado swing. Eso es, acompañando. Cortito y con ritmo, acompaño. A ver si consigo que la bola salga. Sí. ¡Bien! ¡Oma! Muy bien. La he metido, increíble. Oye, pues está bien esto, ¿eh? Para... Lo que hay que hacer es acompañar la bola, ¿eh? No dar golpes. Una buena clase. Decíamos que es una semana de las importantes por el Accenture y es un torneo que apetece mucho ver. Pero vamos a hacer una vista atrás de lo que ha sucedido en los últimos años. Sí, sobre todo lo que tenemos que ver es que es el primero de los cuatro campeonatos mundiales que se celebran desde 1999 y, entre otras cosas, que el que más veces lo ha ganado ha sido Tiger Woods y la última vez... Sí, de palitón. Sí, sí, de mucha paliza. Bueno, pues esperemos que no le vaya tan bien a Tiger en este porque su primer rival, como decíamos al comienzo, es Gonzalo Fernández Castaño. Así que vemos lo que ha sido en los últimos años el Accenture Match Play. Esta semana se pone en marcha el primero de los cuatro campeonatos del mundo, el Accenture Match Play. El torneo de Arizona cada vez adquiere mayor importancia en el calendario. Por un lado porque reparte 8 millones y medio de dólares, más que cualquiera de los mayors, y por el formato. El torneo se juega en modalidad de Match Play entre los mejores 64 jugadores del mundo. Una especie de duelo al sol donde solo puede quedar uno y en el que cada ronda es como el último día de un torneo. Desde 1999 ha tenido diferentes ganadores, pero por encima de todos se encuentra Tiger Woods. El californiano ha ganado hasta tres veces el torneo, la última en 2008 ante Stuart Zink por una auténtica paliza, ganando por ocho hoyos y siete por jugar. Sin embargo, en los tres últimos años, Tiger y los americanos, que habían ganado hasta la fecha la mitad de los torneos, cedieron el testigo de los triunfos al resto del mundo. Primero fue Jeho Fogilby en el 2009, venciendo a Paul Casey por 4 y 3. También Casey sufrió el varapalo de perder por igual resultado el año siguiente. En este caso fue su compatriota Ian Poulter, un auténtico especialista en Match Play, el que no le dio opción. Y otro inglés, Luke Donald, fue el vencedor de la pasada edición. Donald ganó todos los partidos y además siempre estuvo por delante en el marcador en todas las rondas. El inglés dio una auténtica exhibición, derrotando al entonces número uno del mundo Martin Kamer, e iniciando su escalada en el ranking mundial que terminó con una temporada de ensueño. Este año el torneo cuenta con dos bajas sensibles, Paul Casey, que no se ha recuperado de su lesión de hombro, y Phil Mickelson, que ha renunciado, lo que les abrió las puertas a George Coetzee y a Ryan Moore. A pesar de ello, el plantel es espectacular y sin un claro favorito. Aunque para los españoles los emparejamientos no han sido muy benévolos. Empezando por el duelo fraticida que enfrentará a Sergio García contra Miguel Ángel Jiménez. El de Aburriol parece favorito entre los dos, ya que viene de dar una auténtica exhibición el último día en el Northern Trust Open, mientras que Jiménez de momento no termina de arrancar esta temporada. Por otro lado, Gonzalo Fernández Castaño tendrá que enfrentarse al mismísimo Tiger Woods en la primera ronda. Aunque el americano no es el que era, en Match Play se transforma en un auténtico tigre. Rafa Cabrera Bello también tendrá un auténtico hueso duro de roer con Jason Day. El australiano es un rival que no da una bola por perdida, y Rafa tendrá que sacar lo mejor de sí si quiere quedarse algún día más por Arizona. El que quizás lo tenga algo más sencillo es Álvaro Quirós. El gaditano se enfrenta al escocés Martin Laird. A pesar de que su gira por el desierto no ha sido todo lo buena que esperaba, Quirós entra en las apuestas de todos como uno de los jugadores a seguir. En definitiva, desde el miércoles hasta el domingo, el mundo del golf se paraliza para ver uno de los grandes espectáculos de la temporada, el World Golf Championship Accenture Match Play. Hola, ¿qué tal? Muy buena semana ha tenido el golf español con la cuarta posición de Sergio García en Estados Unidos y de Jorge Campillo, segundo en el Avanza Masters de la India. Pero la actualidad y la auténtica noticia importante es ese enfrentamiento que van a tener Tiger Butch y Gonzalo Fernández Castaño en el Accenture Match Play, el primero de los campeonatos del mundo de esta temporada. Sergio García se enfrentará con Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós lo hará con Martin Laird y Rafa Cabrera Bello con un auténtico hueso. Jason Day, el australiano. De todas maneras, un español seguro estará en la próxima ronda de un torneo espectacular en el que no estará una de las grandes estrellas del momento, el estadounidense Phil Mickelson, que prefiere descansar. Así que vamos a ver si los nuestros consiguen un buen objetivo y de momento Gonzalo Fernández Castaño consigue darle un susto a Tiger Butch. Un saludo y hasta la próxima. Estando a miércoles y con el pedazo de día que hace hoy en Madrid por lo menos, entonces uno empieza ya a pensar en el fin de semana, si es su caso y está ya planificando lo que va a hacer el sábado y el domingo y no se quiere quedar en casa, se quiere coger un avión, un tren e irse fuera. Nosotros les proponemos que para moverse en el destino alquilen un coche en Europe Car porque los precios para fin de semana son verdaderamente un chollo. Pueden hacer dos cosas, llamar al 902 10 50 30 o entrar en nuestra página web que es www.golflog.es hacer clic en el logotipo de Europe Car y ahí según unas instrucciones muy sencillas. Una de las cosas que pueden hacer es venirse aquí a Madrid, al Centro Nacional de Golf, donde hace unos años muy probablemente se habrían encontrado con una señorita que hoy está en Estados Unidos y cómo le está yendo a Marta Silva. Sí, Marta Silva que además hace dos semanas ganó su sexta prueba universitaria, está la 16 del mundo en el ranking amateur que se dice pronto y bueno, entre otras cosas nos cuenta lo bien que le está yendo en Estados Unidos y que bueno, este es el último año y ya se pasará pro. Dentro de nada pro y esperemos verla muy pronto, cerca de donde están ahora mismo pues sus compañeras y amigas del equipo nacional, Azahara Muñoz, Belén Moz, en fin. Hablamos hoy con Marta Silva. Ser un hombre jugadora del año fue, vamos, un honor. O sea, yo sabía que había tenido un buen año, pero vamos, en ningún momento pensé, cada vez que jugaba bien un campeonato, en ningún momento pensé, ah, bueno, pues a ver si soy jugadora del año, para nada. Llegué al campeonato nacional y nada, simplemente tenía que no jugar mal, o sea, con jugar un poquito irregular pues yo creo que ya me lo daban. Y nada, y el último día cuando terminé de jugar, mi entrenador me miró y me dijo, creo que te lo van a dar. Y yo, ay, bueno, pues qué bien, nada, fue un honor la verdad. Pues bueno, 2012, último año de universidad, último año de, vamos, que puedo jugar con el equipo y nada, la, vamos, la temporada más importante, porque bueno, después de esto ya, pues, pues me pasaré a profesional y bueno, ahí ya otro tema completamente diferente. Pero bueno, no sé, o sea, en la temporada pasada no jugué muy allá, pero bueno, que fueron todo problemas de, pues no sé si cansancio o simplemente no se necesitaba eso, un descanso de golf. Y nada, pero ahora entro esta temporada con muchas ganas y nada, la verdad que bastante confiada. La transición al profesionalismo, supongo que hablaré, pues, si puedo, pues hablaré con Azara o con Carlota o con todas estas que ya lo han hecho, pues un poco, pues el tema de los representantes, los managers, todo lo que esto conlleva, que bueno, o sea, yo me acuerdo, Azara me dijo que se había ido a Subaru, porque bueno, mi hermana trabaja allí, me dijo que había estado Azara allí, pues eso, que tienes que ir buscando sponsors y bueno, que tienes que mover, que no es solo jugar al golf, vamos. Mi prioridad será la americana, pero bueno, no se sabe, o sea, bueno, si tengo las dos, mejor que mejor, pero vamos, que mi prioridad será estar en Estados Unidos, seguramente me queda vivir allí, por lo menos parte del año, y nada, y a ver, sí, yo creo que me quedaré allí en Estados Unidos. Yo siempre he querido estudiar y porque nunca he tenido prisa en pasarme a profesional, porque bueno, como todos sabemos, el golf es un deporte que se puede jugar hasta los, vamos, hasta los mil, que, o sea, que no hay ninguna prisa, no es como un deporte de estos de, que es totalmente físico, que bueno, que tienes que empezar, si eres bueno desde los 17, pues empezar ya desde entonces. No, yo la verdad que a los 18 a mí me preguntaban si me quería pasar a profesional, yo te decía que no. Yo prefería estudiar, tener una vida universitaria, tener, no sé, esa experiencia que bueno, que al fin y al cabo, pues la verdad que la he tenido y no me arrepiento de nada. Estoy contentísima de haberla tenido y haber tomado esta decisión. I used to be a gymnast. I say, hello, lost love. When I was younger, there wasn't anything I wasn't going to be able to do in the future. He was a star. For seven years I trained him. And he quit to play golf. I still have a lot left in my tank. He could flip like angel. But now he moved like slow boar. I don't like to brag, but I think they call that raw talent. He wasted his life. I think the only thing I've lost over the years is just a little bit of grip pressure on the rings. If you need to remember who you are, or vice versa, you know what to do. We are farmers. Bum-ba-da-bum-bum-bum-bum-bum. It's Wednesday. Welcome to the WhatsApp Golf in the ח drone masses of Kiko Luna. Today is the last part because it's coming up a series of la que va a intentar corregir los errores esos de ir por fuera, ¿no? Eso es, muchas veces queremos estar entrando con el palo por dentro, no podemos y siempre venimos por fuera. Nos va a ayudar, hoy nos va a ayudar a colocarnos bien y a coger bien el grip con unas varillas y haciendo una T en el suelo. Muy bien, bueno, pues lo de la T, alguno igual dice, ¿para qué la T? Bueno, pues para esto. Una de las preguntas habituales que recibo de los amateurs es cómo conseguir pegar por dentro, porque a todos le dicen que pegan por fuera, que pegan por fuera y no saben cómo corregirlo. Lo que tenemos que saber es que la primera causa de pegar por fuera es cómo nos colocamos enfrente de la bola. Lo que hemos hecho hoy es representar la colocación con dos líneas que nos van a decir dónde está colocada la bola, si al pie izquierdo o al pie derecho. Si nos colocamos con la bola, además, al pie izquierdo, como veremos, los hombros están a la izquierda y por mucho que queramos pegar por dentro va a ser imposible. Siempre pegaremos hacia la izquierda y la bola saldrá hacia la izquierda. Un poquito más saldrá para allá, un poquito más centrada saldrá más por el objetivo y cuando esté al pie derecho saldrá más por la derecha. Como sabemos, jugamos enfrente de la bola y al jugar enfrente de la bola el palo va del interior a la bola hacia el interior. La primera cosa que tenéis que hacer siempre que peguéis por fuera es chequear la posición de la bola, porque seguramente tengáis la bola demasiado al pie izquierdo. Lo que tendréis que hacer para corregir ese fallo es poner la bola muy al pie derecho, aunque os parezca muchísimo, muy al pie derecho y eso os garantizará de forma natural que el palo vendrá de dentro hacia afuera en vez de de fuera hacia adentro. Otra cosa importante también es chequear vuestro grip, porque si el grip no es correcto, difícilmente podréis pegar por dentro. Es decir, si cogéis un grip abierto o demasiado en las palmas, siempre vais a pegar con los hombros. Pero lo que tenéis claro es que si ponéis la bola al pie derecho, automáticamente el camino de swing será más de dentro hacia afuera. Así están las cosas en el ranking mundial. Luke Donald sigue siendo el número uno del mundo, aunque no sabemos por cuánto tiempo. McIlroy, a pesar de no haber jugado, recupera la segunda posición y adelanta a Lee Westwood por tan solo una décima. El inglés baja uno y vuelve a ser tercero. ¿Qué cosas pasan en el gol? Parece que el alemán Martin Keimer se siente muy cómodo siendo el cuarto del mundo, pero no debería relajarse, ya que el americano Steve Sticker le sigue rondando. ¡Qué buena la semana de Sergio! Su cuarto puesto en el Northropen le hace avanzar una posición. El americano Tiger Busch retrocede dos escalones y ocupa el puesto 20 del ranking. El que recula una posición es Álvaro Quirós. Al gaditano le espera una semana difícil en el Accenture. Lo mismo le ocurre a Gonzalo Fernández Castaño, aunque el madrileño sube una posición en el ranking. Jiménez baja un puesto. Las cosas van a empezar a ponerse interesantes a partir de esta semana. Y nos vamos a las féminas. Janice Seng sigue demostrando ser la mejor. La de Taipei sigue sumando puntos y ganando torneos. La coreana Nayeon Choi se estrena esta semana como número dos del mundo, superando a la veterana Susan Peterson por ocho décimas. No estuvo fina en el Honda LPGA y eso le ha pasado factura. Christy Kerr no anda muy lejos. Esta semana sigue ocupando la cuarta posición a más de un punto de ventaja de Paula Krimer, que sigue defendiendo el quinto puesto del ranking mundial. Azara Muñoz sigue siendo la mejor situada de las españolas, desciende un puesto y ocupa el 41. Beatriz Recari desciende tres posiciones de la clasificación. La Navarra se va directa al 72. Ya saben que nuestro amateur Manuel Santa tiene el reto de llevar su hándicap por debajo de 18 y para ello tiene la ayuda, que no es poca, de Jaime Benito, el director de la Escuela de la Real Federación Española de Golf, que hoy le habla a Iciar de Juego Corto. Si hoy le va a proponer un ejercicio, va a poner a 50 metros de green y le va a decir que es muy importante tener buena conexión entre brazos, palo y cuerpo y lo que van a hacer es tener un mejor swing para que puedan bajar a incluso más de 18. Sí, porque yo creo que Manuel va a llegar a Handicap 15 antes de que nos demos cuenta, así que veamos qué tal la clase de hoy. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien. Vamos a trabajar. Hoy en concreto seguimos con los fundamentos del swing, afinando para hacerlo cada vez mejor y vamos a utilizar para hoy un golpe de unos 50 metros, aproximadamente un golpe muy frecuente donde deberás ir a green siempre y en tu caso algo más, dejarla cada vez más cerquita de bandera. La clave en estos golpes está en la conexión, en la conexión entre el palo, los brazos y el cuerpo. Es igual que en otros swines, pero aquí es más evidente esa sensación. Una vez que te has colocado sólido, firme, buscamos un giro y una acción de brazos que vayan muy unidos, muy conectados, que haya mucha relación entre el columpio que estás haciendo con los brazos y el giro del cuerpo. Quiebras las muñecas y la sensación que debes tener es que cuando has armado, has formado este ángulo recto, tienes casi el giro hecho. Aquí, en esta zona, sientes media subida porque el brazo está paralelo al suelo y ese es el momento de golpear. Mantenemos la conexión a través de la bola y lo que vas a ir notando es la unión, la relación que hay entre el palo y el brazo y lo que está ocurriendo con el cuerpo, tanto a un lado como al otro. Como ves, son los principios generales del swing, pero que en este caso a 50 metros los vas a notar muy claramente. Colócate, vamos a probar primero sin la bola. Coges bien el palo, sube despacito y queremos eso es, ahí y ahí. Bien, vamos a repetir esta posición, vamos a armar bien esta posición. Uno más, sube y para. Quieto, bien. Notas que hay conexión. Y ahora, a través de la bola, cuando muevas los brazos, el cuerpo va a la vez. Mantenemos este triángulo a través de la bola y finalizamos el swing con una posición en la que está bien marcado ese triángulo. Prueba sin bola. Junto y otra vez junto a través de la bola. Adelante. Bien hecho. Probamos con bola. Junto, bien. Bien, muy bien. Adelante. Quieto, Manuel. Muy buena sensación. Fíjate, Manuel, esta sensación, los profesionales hablan mucho de que envuelven a la bola con el pecho. Esa es la sensación que hay que tener. No es tanto una cuestión de habilidad, de habilidad de manos o de brazos, sino de armar un buen swing y envolver a la bola con el pecho. Esa es la sensación buena. De acuerdo, practícalo muy juntito y tira muy bien. Ánimo, paciencia y mucha práctica. Boomerang Golf. Solo en el Corte Inglés. Hola, ¿qué tal amigos? Soy José María Gallego y quiero dedicar este maravilloso programa de golf vlog que estamos haciendo al amor de mi vida, a la mujer que lleva 30 años casada conmigo, para su desgracia, y quiero dedicárselo con la canción The Walk of Life del álbum Brother in Arms de Dire Straits. Es una canción muy bonita que sé que a ella le gusta mucho. Un abrazo para el gran José María Gallego, que eso es amor. La mujer tiene que estar encantada. Qué envidia, de verdad. No, bueno, envidia, no, yo también estoy muy enamorada de mi mujer. Bueno, yo también, pero lo ves, no se lo dedicas. Bueno, por cierto, que queremos dedicarle también el programa a otro gallego, a Pedro Jesús Gallego, un paisano mío, y a todos los trabajadores del restaurante Frutos de Málaga. Sí, un beso muy fuerte para ellos, sí. Bueno, pues ven el programa, fíjense ustedes. A mí te lo ven por mí. Tenemos que saber si amplías tu ventaja, te pondrías cuando sea ventaja y me voy a enfadar bastante. Bueno, esto era entra o no entra de Anthony King, tú habías dicho. Estás nervioso, ¿eh? Pues sí. Tú habías dicho que entraba. A ver, qué tensión. Ahí se va por arriba. ¡Ah! ¡Entró! Toma, que te he dicho. ¡Dios! Esto yo creo que es lo de los mayas de 2012, que había un cambio radical, pues era lo del entra o no entra. Sí, lo de la abeja maya. ¿Cuántas te llevo ya? 12 de ventaja. Fíjate que quería fallar queriendo, digo, a ver si me va a estar. Me río por no llorar, porque empieza a ser eso muy deprimente. Sí, sí, no sé, tenía que estar todo lo demás ya. Bueno, pues nada, en fin, por lo menos ahora vamos a ver buen golf con el Accenture. Ya saben que mañana, jueves y el viernes se nos altera un poco el horario, comenzaremos a las 7 y media de la tarde, pero en fin, es por un buen fin porque el Accenture vale verdaderamente la pena. Sí, es más de verdad. Así que nada, nos vemos el viernes. Gracias, Carlos, y lo siento aquí. Gracias a todos. Pues muchas gracias por haber estado ahí, buenas tardes y muchos verdes. Adiós. Irse, pues yo que sé, a cualquier otro sitio de montaña, de bares, que se la plana. Es miércoles y como todos los miércoles tenemos la espera, no empiezo. Porque nos va a poner una crum, una... ¿A cuál o? Que hoy hablan de... de golpe corto. Y lo que va a hacer es que... ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¡Somos nosotros! Para tener un swing consistente, llevar los brazos, la... Oye, te van a acabar dando un premio al mejor cliente de Orange. Vaya pasta debes pagar tú con tanto navegar. Pero, ¿qué dices? Si tengo la tarifa del fin 30 de Orange con la que puedes hablar y navegar las 24 horas por solo 30 euros al mes. Oye, pues mírame a ver qué pelis pone en el cine de mi casa. Vale, ahora te lo miro, pues lo que tendrías que hacer es meterte en Orange.es, llamar al 1414 o irte a una tienda de Orange y contratar para ti solita una tarifa del fin 30. Bueno, sí, ahora cuando acaben las bolas, pero vete mirándome. Vale, yo te lo miro. ¡Gracias! ¡Gracias!